Yo siento que trabajo muy bien desde categorías inferiores, sub 17, sub 20, dos sub 20, creo que soy una persona que me gusta trabajar, sé lo difícil que es estar acá y pues más ganarte un puesto titular, la competencia interna es muy fuerte y pues allá en casa el trabajo es muy duro, ser muy responsable y estar consciente de lo que conlleva todo esto. Fueron mis papás, algunos tíos fueron familiares y la verdad muy contenta de que tuvieron la oportunidad de ir y un gran partido en casa ahí en Monterrey que ya tengo 5 años viviendo ahí, muchas amigas, niñas de escuelas, o sea que como yo a veces coaché a una escuela de niñas, fueron ahí, la verdad el ambiente muy padre, con la gente ahí en casa la verdad una experiencia muy padre. Yo creo que igual la difusión pues estuvo con mucho tiempo antes, igual un poquito más de respuesta a la gente, no sé el lugar, a lo mejor la localización, les quedaba un poco lejos de todo, pero pues sí faltó un poco más de gente, pero la gente que estuvo ahí estuvo apoyando, la verdad estuvo muy padre, pero igual un poco más de difusión, de parte de, o sea, de parte de selección estuvo muy bien, pero a lo mejor allá en Monterrey que se difundiera un poco más. No, claro, como dice, va a ser un partido muy complicado con un equipo con una experiencia muy grande, está en su top ahorita para lo que es la Eurocopa, ya es muy pronto y creo que pues en lo personal es un reto muy grande, o sea, me emociona jugar contra equipos tan fuertes porque te hace crecer como futbolista y ves de diferente manera las cosas, pero si te propones tú que va a ser a la que nos toque jugar, dar lo máximo de ti, yo creo que le podemos competir sin duda alguna. No, claro, desde categorías menores yo creo que la parte mental es muy importante en un jugador, o sea, creértela, estar, o sea, no achicarte contra esos rivales sino competirle, porque creo que ya México está en un punto donde está para competirle a cualquier equipo y lo hemos hecho muy bien. Como tú dices, esta generación yo creo que está muy fuerte mentalmente, hicimos buen grupo y, o sea, nos apegamos a una idea que el técnico tenía y ya van dos procesos que estamos compitiendo a las potencias en fútbol femenil.